Música Moni Vidente predice eventos terribles para México La arcubana Moni Vidente dejó a sus seguidores con la boca abierta como siempre Y es que la pitoniza hizo fuertes predicciones a través de su canal en YouTube para el mes de mayo Moni predijo varios eventos para México y para el mundo Moni advirtió para el 27 de mayo se prevén atentados contra iglesias o gente muy religiosa De España, Israel, Tailandia o la India Asimismo advirtió que también podría haber atentados en Nueva York, Washington o Miami La cubana también dijo que habría un cambio radical en Venezuela Y aseguró el 13 de mayo sufrirá un atentado muy fuerte que sucumbirá totalmente al país Para México predijo que para mediados del mes de mayo Un sismo de magnitud de 6.2 a 6.3 sorprenderá a los habitantes de la ciudad Pero en Asia habrá un gran terremoto que podría hacer desaparecer a una isla La cubana también predijo un atentado hacia algún político de México Con consecuencias terribles Asimismo advirtió que entre el 13 y 17 de mayo La Virgen hará apariciones en el continente americano Asimismoみたい